Y a propósito justamente de la mujer y de algunas acciones que se desarrollan en esta jornada, Mabel Busaniche, Mabel nos estás escuchando, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, Mabel. Bueno, hay una marcha prevista, primero se concretó un paro de mujeres en el día de hoy, y hay una marcha... De las 11 hasta las 13 horas, sí. Sí, exactamente, y hay una marcha prevista a partir de las 4 y media, 5 de la tarde, aquí en Santa Fe, y también, por supuesto, en Buenos Aires. Sí, 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 en la mayoría de las provincias y ciudades, incluso pueblos chicos, ¿eh? También. Y además hay que decir que ya han adherido 53 países del mundo. Claro, claro, claro. O sea, que es un hito histórico esto, de parar por el día de la mujer trabajadora, con todo lo que tenemos que decir sobre eso, y fundamentalmente basta a los femicidios, ¿no? Que es realmente sea universalizado, no solamente nos toca al país. Sí, 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 que uno siempre dice, ojalá que estas cosas puedan servir como para que se pueda evolucionar en este sentido, ¿no? Porque mucho no se ha conseguido últimamente, ¿no? No, no, pero bueno, no se ha conseguido, pero sí se ha conseguido como muchísimo más masificación de la problemática, y se ha conseguido que hay más conciencia, más conciencia, y eso no es poco. Hace unos cuantos años quizás pasaban estas mismas cosas, no se veía, tampoco los medios acompañaban, y entonces en ese sentido que tiene su contraatac, su contraatac a cara, diríamos. Cuando uno está en procesos culturales, evidentemente viene la contracultura, en este caso, machista y patriarcal, que evidentemente esos cambios no le gustan mucho. No, no, por supuesto. Estamos produciendo a las mujeres, ¿no? Por supuesto, por supuesto, pero tantas veces en estos últimos años, y en este último año o meses, nos hemos encontrado realmente con femicidas tremendas. Tremendos. Tremendos. Se llama ahora pedagogía de la crueldad, porque ya no es solamente la mujer, si por ahí es el entorno familiar. Pero además, seguramente vas a coincidir conmigo, que nos sorprendemos. Mirá, yo leía hoy, Etel, tiene 49 años, no sé si leíste la noticia, pero se fue a vivir, esto es en Paraná, acá, Cerdita, ¿no? Se fue a vivir a su auto, decidió irse a vivir a su auto, un auto que ubicó frente a la comisaría octava, en Paraná, porque su hijo, de 20 años, hace 6 meses que amenaza con matarla. Ella dice que la situación es cada vez peor. Días atrás había salido mal en las materias, entonces ella le dijo que no se preocupe, que la facultad es difícil. Vi que pasaban los días, no estudiaba, pero me dijo que necesitaba despejarse. Se fue a la pileta con amigos, con su novia, y el viernes le pregunté que cuándo iba a retomar el estudio, y me contestó de una manera muy agresiva, me dijo que estaba loca. De ahí pasó a levantarme la mano, lo denuncié, él no puede andar golpeando todo lo que encuentra, y te completo esto para que veas las situaciones que se dan hoy en día, que a veces no nos pasa por la cabeza. Dijo que su hijo es violento desde pequeño y nunca supo cómo controlar esa situación. El hermano mayor cuando estaba con nosotros, dice Etel, de 49 años, lo controlaba bastante. Los médicos del hospital San Roque de Paraná lo habían visto con lesiones que él se produce, golpeando paredes, rompiendo puertas, ventanas y lo que sea. No tiene control de sus estados anímicos y mentales y corre riesgo, su vida y la mía. ¿Entendés? Entonces ella está frente a una comisaría, durmiendo, viviendo en un auto. ¿Hasta dónde podemos llegar? No, sí, además ahí está claro que desde chiquito, si se veía eso, había que tratarlo. Sin duda. Evidentemente, ahí ya hay condiciones psicológicas profundas, ¿no? Totalmente y hasta psiquiátricas, ¿no? O sea, hay que, hay que, claro, exactamente. O sea, lamentablemente, es decir, por eso decimos que esto tiene su contra táctica, su contracara, porque hoy se puede ver, visualizar, incluso en los noviazgos violentos, cuando el varón es violento con las chicas, ¿no? En esta cuestión de la dominación, de que le toman los mensajes, o sea, son dueños de su celular, saben qué es lo que hacen las chicas, se molestan porque lleva la pollerita corta, porque no sabe nada, porque se tiene que callar, y todas esas cosas, cuando uno ve esas condiciones en los hijos, o la compañerita en este caso, y tiene un llamado de atención. Totalmente. Y ahí viene un proceso, un proceso sin retorno, ¿no? Avanzan, avanzan y ahí llega hasta la muerte. Mabel, ¿hoy ustedes cuatro y media de la tarde o a qué hora se concentran? A las cuatro y media nos concentramos y, bueno, vamos a ver, yo creo que se va a ver un montón de gente. ¿En qué lugar? En Bulevar y San Martín. A las cuatro y media de concentración saldremos a las cinco, cinco y cuarto, de acuerdo a esto, toda, toda la peatonal, hasta llegar hasta la plaza, allá en la plaza de Mayo, y donde vamos a tener un festival con todas las artistas locales nuestras, y porque, bueno, si bien vamos de luto, el luto está acompañado de la esperanza, por eso también seguimos cantando. Bueno, ¿y han notado el paro de mujeres hoy o no? Sí, mira, yo vengo casualmente, me llamaron de un centro de salud en Santoto, Santotome, muy bueno, muy bueno. Todos los centros de alrededor se juntaron en uno para reflexionar sobre el día, hubo un actito, una colocación de mosaicos en las paredes con consignas, realmente, paro novedoso, original, muy, muy bueno, muy bueno. Y sé que en otros lugares, en las universidades, la universidad también estuvo en las distintas facultades, en la municipalidad también, en los gremios, algunos que estuvieron también, las compañeras en la mesa de una menos también sabemos que han parado. O sea, ha sido interesante en Santa Fe la movida este año. Una experiencia indudablemente diferente, ¿no? Es diferente y por eso marca un hito importante. Después veremos en otros países cómo anduvo la cosa. Bueno, Mabel, ya vamos a hablar seguramente. Cómo no, cómo no. Gracias por estos minutos. Bueno, bueno, y saludo a los varones ahí también, ¿eh? Un beso, feliz día, ¿eh? Igualmente a ustedes, igualmente a ustedes, reflexionemos todos sobre esto. Gracias. Chau, chau. Felicidades, felicidades. Mabel Busaniche, de la Multisectorial de Mujeres, que estaba charlando con nosotros aquí en El Imán en Sol 91.5, a las...